Ya Cortamos el otro video porque luego no se suben de que están muy largos y lo vamos a hacer en 3 o 4 videos o 5 Aquí ya vamos llegando, ya son como 20 metros aquí, vean mirar Como 20 metros aquí ya Vean que es profundo Miren para arriba como que ven No, no se ¿Vas a poder subir amor? No se Si no, te agarras de la rienda Mira Ahí está la cascada del encanto amigos La Pacoya Veracruz aquí a 5 minutos de Martínez Este es el río Bobos Allá abajo ya es el río Bobos Aquí es el filo Bobos Me parece Aquí es filo Bobos, va? Ya Allá Y allá abajo es Bobos en Martínez Este como se llama? Río Alceseca Este se llama Río Alceseca Y allá abajo se junta con el filo Bobos Y ya a Martínez le dicen el río Bobos Pero ya ni Bobos hay La verdad es que La verdad es que La verdad es que no cobran caro eh Cobran 100 pesos por persona Para traerte en la balsa Si tu quieres venir nadando Puedes venir nadando de allá para acá No son unos Son unos Estarrientan un chaleco Te haces como 5 minutos de allá para acá Te vienes agarrando de la pared De las orillas Con chalecos Y no saben nadar o no se O para seguridad pues rentan la balsa De las orillas Mi esposa porque no sabe nadar Entonces yo me iba a venir nadando Entonces aquí tiene 20 metros ¿Hay remolinos? ¿Hay remolinos? Sí, ¿no? Sí, hay donde está la caída ¿Hay nada más? Sí, nada más Pero pues ya no No, hacia allá abajo Ahora en esa parte Porque tiene más que el filo Ah Debes de dejar que te lleve ¿no? Te saca después Sí Sí, amigos Amigos De La Mera Neta Martínez de la Torre Y esta va también para YouTube La Mera Neta Sin Fronteras Este video La verdad es que está muy bonito amigos Muy bonito la verdad Te voy a cortar tantito y ahorita que esté allá subiéndome donde están ellos Ya sigo haciendo el otro video